El cuerpo de Luis Fernando Silvestre Mantilla fue hallado en este descampado al costado de un reservorio del barrio 6B del centro poblado del Alto Trujillo, quienes acabaron con su vida lo aparedaron en la cabeza. Nos daban, nos decían avisar pero él ya estaba golpeado, siempre, toda la vida. ¿Qué es lo que pasa exactamente? Él se ha separado de su pareja, dos años prácticamente ahora ya. ¿Cómo ya tiene hijos? No, no, él siempre ha reclamado una mitad de terreno, me imagino por eso de repente puede ser.